Bueno, cierto y lógico, pero en otro ámbito vamos a hablar ya del festival HIT que se realizará en Hard Rock Punta Cana. Señores, este festival será el 22 de noviembre en Hard Rock Hotel Punta Cana. Es, como siempre, donde se presentarán en vivo más de 20 exponentes nacionales e internacionales de la música español. Los artistas ofrecerán un show único durante ocho horas corridas, informaron los prometedores en un comunicado. Las redes sociales el Festival HIT y los premios HIT se encenderán próximamente con online un oficial de esta tercera edición del Festival HIT con la que llega a República Dominicana. Para vivir toda una experiencia HIT, Hard Rock Café Punta Cana. El público interesado podrá desreserbar su habitación. Ay, Dios mío, esto está como muy interesante. Genesi, no hay una cobertura del canal. Sí, yo fui a, yo tengo una relación muy estrecha con mi amiga María, que le mando un saludo a mi María Alonso y a nuestro amigo Héctor, el periodista de la capital, que nos ha invitado a todos los eventos del Premios HIT. He ido ya en este año dos veces. Fui a los premios y fui a la presentación. Tú necesitas un asistente. ¿Eh? Tú necesitas un asistente. Ahí está María. María, mira. Yo soy una buena asistente. Para que tú veas que necesito un asistente. Por favor, para ayudarme a ese festival de paz. Sin duda, este festival será sumamente importante. Quiero agradecer a los de Premios HIT, que nos toman en cuenta, como siempre, como cada año. Y ya anunciaron un artista, que es chino. Todavía los demás artistas no lo han anunciado. Sino del dúo Chino y Nacho. Chino y Nacho. El pasado festival se hizo en Perú, en Lima. Y estuvo Karol G, Farruko, Anuel. Una cartera grande, filiana. Sí. Muy grande. Entonces, este año... Este año venimos a Dominicana. Nos vamos a ver si hagamos una cobertura directamente desde allá. Les mandaremos algunos reportajes. Pero sin duda, gracias. Don Julio Sigénesis, necesito un asistente. Aquí estoy dispuesta. Por favor, tomar en cuenta nuestro trabajo. Señores, señores, las personas.